ACNUR estima que una de cada tres mujeres desplazadas han sido víctimas de abusos físicos o sexuales. Es la cruda realidad a la que se enfrentan las que huyen de la guerra o la pobreza. Muchas solo encuentran consuelo en el abrazo de las misioneras. Son las únicas que las acogen y les ofrecen ayuda. Por eso, Ana Mocha y Claudia Jean Pietro decidieron publicar este libro, Mujeres Autoras de Otra Historia. Es una recopilación de experiencias de misioneras que han ayudado a niñas, jóvenes o madres de familia en países masacrados por la violencia. Claudia y yo llevamos las misiones en el corazón. Yo misma estuve varias veces en Malawi y en Rumanía. Y la idea era dar un mensaje de esperanza a través de las historias de varios misioneros. Comenzamos a recopilar estas historias y nos dimos cuenta de que las historias de las mujeres eran particularmente ricas. También descubrieron las historias heroicas de otras mujeres no misioneras que ayudan a la población necesitada en países pobres. Por ejemplo, está la historia de una italiana, Dominique Corti, cuyos padres fueron a un hospital en Uganda. Lo gestionaban misioneros conbonianos. Se hicieron cargo del hospital y hoy es uno de los más famosos. Ofrece los cuidados mejores para gente sin recursos. Y ella continuó sacando adelante este proyecto de sus padres. El libro es un homenaje a quienes trabajan por los más necesitados en países lejanos donde en ocasiones ponen en riesgo sus vidas. Se trata de una realidad que Ana Mocha conoce bien porque además lleva años colaborando con Talita Cum, la red de congregaciones religiosas que luchan contra la trata de seres humanos. Con este libro esperan sensibilizar contra el drama de las mujeres en países necesitados y el problema de la trata, uno de los que Francisco ha denunciado con más dureza. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular para crear la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco.